Con una figura enorme de nuestra música nacional, de nuestra música popular. Ya como compositor, ya como autor, como un gran requintista, o también tocando el piano, o interpretando, cantando, definitivamente el Maestro Segundo Bautista se merece una oración. Y si nos ponemos de pie, por favor, para aplaudirlo. Y de paso recibimos al Vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para de entrada hacerle su respectivo reconocimiento. Segundito, aquí está el señor Vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es quien va a tener el lujo de ofrecer ese reconocimiento. Hay un amor, un amor que no se puede medir en alas, en corazones, en silencio. Un amor que se mide en el aplauso de la gente, en el cariño de la gente. Yo creo que el cariño que le tiene el Ecuador y América Segundo Bautista es inacabable. Gracias, Maestro, por todo lo que ha dado a la cultura nacional. Gracias por componer, por cantar, pero sobre todo por darnos una identidad de esperanza. Collar de lágrimas. Ese es uno de los temas emblemáticos de su repertorio y que nació precisamente de esa vena creativa del gran maestro Segundo Bautista. Los migrantes lo tienen como un himno. Quisiéramos escucharlo, Maestro, sus palabras en este reconocimiento con sobra, precisamente de merecimientos que le hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años. Damas y caballeros, distinguido público, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Es un placer inconmensurable estar ante estos micrófonos y frente a este público tan cariñoso, tan comprensivo, tan efusivo para con sus artistas. Yo me vanaglorio, perdónenme decir estas palabras, yo me vanaglorio de sentirme bajo la protección aplausiva de este público quiteño que los honra con su presencia. Dios les pague por todo esto. Dios les bendiga. Y lo mejor que puedo ofrecerles es algo de mi depertorio. Vamos a ofrecerles un par de temitas que creo que les va a gustar mucho. Muchísimas gracias, querido público que me honra con su presencia. No puedo contemplarte madre mía que me han dejado y me han dejado y me han dejado que me han dejado esa piscina y la luz en el día me parece tu amor. Y a mi mente le heces, oh, va a ser querida Feliz fui el día porque veía Vuelve ese basura no se veía Y a mi mente le heces, oh, va a ser querida Y el mar y me hizo, oh, va a ser querida Y el mar y me hizo, oh, va a ser querida Consuelo para mí, para mi estela Oh, sí, color de amor, sagrada guía Mis ojos están en falta, madre mía Y a mi mente le heces, oh, va a ser querida Todos conmigo, aunque sea un momento, madre tenía Muchísimas gracias, querido público Ay, ay, ay Y a mi mente le heces, oh, va a ser querida Y a mi mente le heces, oh, va a ser querida Y a mi mente le heces, oh, va a ser querida Y a mi mente le heces, oh, va a ser querida ¡Gracias! 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 Así que no te quito Y no te quito No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.